¡Hola! Soy Mila, y Morphle, mi mascota mágica, se puede transformar en lo que yo quiera. Robopolicía tiene cuatro niveles. Apagado, poco estricto, estricto y muy estricto. Nunca deben seleccionar el nivel muy estricto. ¿Por qué no, profesor? No hay problema. Veamos qué puede hacer el robopolicía. Ustedes parecen buenos niños. Ahora veamos si puede combatir el crimen. Los bandidos están causando tantos problemas que me serviría algo de ayuda en mi trabajo de policía. Morphle, transformate en un coche de policía. ¡Perfecto! Asegúrese de colocar una correa a su perro. ¡Oh! Disculpe, oficial. Tenga un buen día, señorita. Pues, muchas gracias. Tengan cuidado de no patear la pelota hacia las flores. No, en mi ciudad tienes una multa. ¿Qué? Pero... ¡Oh! 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 ¡Mi pelota! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal! Se debe haber cambiado el nivel de robopolicía a muy estricto. ¡Miren! ¿Qué? Tienes una multa por caminar sobre el césped. Ni siquiera estaba caminando sobre el césped. ¿Ibas a hacerlo aquí? Tenemos que bajar el nivel. ¡Sí! ¡Ve tras él, Morphle! ¡Oh, no! ¡Allí está! ¡Intenta de nuevo, Morphle! ¡Morphle, no alcanzar! ¡Inaceptable! Esto tiene que terminar. Pero, ¿cómo? Tengo una idea. Necesitamos que el robopolicía venga hacia nosotros. ¡Transfórmate en un megáfono! ¡Estoy a punto de pisar el césped! ¡Detente! Tienes una multa. ¡Ahora, Morphle! ¡Lo lograron, Mila y Morphle! ¡Oh, no! Tal vez dos oficiales de policía Freeze son demasiado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!